El otoño es una época en la que el sol calienta lentamente, el viento es constante y las temperaturas varían mucho a lo largo del día. En esta época las plantas ahorran energía para poder llegar al invierno. Sin embargo, es una muy buena época para plantar. Estamos en vivero Don Felipe Centro y te vamos a contar cuáles son las especies indicadas para plantar en esta época. Plantines de otoño. Pensamientos, petuñas, conejitos, prímulas son algunas de las especies que son ideales para plantar en el otoño porque llegan y soportan muy bien el frío en el invierno. Cítricos. No hay nada más lindo que tener en tu casa tu propio árbol frutal y esta es la época ideal para plantarlos. Por ejemplo, limoneros, pomelos y mandarinas. Atención, este dato en vivero Don Felipe Centro vas a encontrar una planta de mandarina que se adapta a las macetas y se llena de frutos. Temporada de parquización. Si estás pensando en parquizar tu patio o jardín, esta es la época ideal para planificarlo y hacerlo realidad. Siempre es muy importante que elijas plantas que se adapten a tu espacio. Por eso, date una vuelta, vení al vivero Don Felipe Centro en calle Gutiérrez porque vas a recibir el mejor asesoramiento.